¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigos del canal, como muchos sabrán, hace poco la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial por el virus COVID-19 que se ha propagado en más de 40 países alrededor del mundo, con una tasa de recuperación del 85%, pues afecta de forma hasta mortal a las personas inmunodepresivas y mayores de edad. Por lo tanto, no hay que alarmarnos ni entrar en pánico, más bien, como todo estilócrata, hay que estar preparados en esta situación para afrontarla y superarla. Por ese motivo, y porque en Estilocracia nos preocupamos por el bienestar de todos ustedes, hemos recolectado las mejores recomendaciones para prevenir este nuevo virus. 1. Los cuidados básicos son vitales para la prevención. Los cuidados simples de higiene personal, como lavarse las manos, evitar el contacto físico con alguien más, estornudar en el antebrazo, usar mascarillas de protección, controlar el flujo del aire de la casa, proteger los alimentos, así como crear un espacio privado en un hogar, muestran siempre la eficacia de la prevención de un mal de la salud, ya que el virus va a influir en la vida cotidiana de todo el mundo. Además, estos cuidados son técnicas simples y de baja tecnología que la gente puede aplicar. 2. Prepárate para el trabajo. Quédate en casa si tú o los que viven contigo están enfermos. Varios altos funcionarios de salud han instado repetidamente a no arriesgarse a ir a trabajar si presentan síntomas que podrían indicar una infección. Si no es así, usa los medios electrónicos habituales de la vida laboral, como el correo electrónico. Diseña formas de recordar no tocarse la cara y evitar dar la mano. Usa los métodos de saludos sin contacto. En lugar de reuniones en persona, hagan teleconferencia. Si las reuniones se llevan a cabo en persona, deben estar en salas abiertas y bien ventiladas. Abran las ventanas. Eso ayudará. La Organización Mundial de la Salud advierte que los edificios con poca ventilación afectan la calidad del aire y pueden contribuir a la propagación de enfermedades. 3. Divide tu casa. Divide tu hogar para tener en cuenta a los ancianos o aquellos con afecciones subyacentes que los hacen particularmente susceptibles a la infección. Haz un espacio protegido para aquellos en riesgo y dé a los enfermos sus propias habitaciones. Donde la puerta debe mantenerse cerrada. Solo una persona debe cuidar a los enfermos. Las personas sanas en tu hogar deben actuar como si pudieran ser vulnerables de los enfermos, lavándose las manos con frecuencia antes y después de interactuar con ellos. 4. En la escuela. Las escuelas deben evitar mezclar edades y considerar ajustar o posponer reuniones curriculares, como extracurriculares, que entremezclan clases y grados. Las clases deben realizarse al aire libre, si es posible, o en cualquier lugar bien ventilado. Si eres un estudiante, debes limitar compartir comida con tus amigos, compartir contacto físico y mantener las manos limpias. Si sientes síntomas o estás enfermo, no asistas y habla con tu asesor sobre tus faltas. 5. En un negocio. Las empresas deben limitar la asistencia a grandes reuniones y utilizar transacciones en línea para eventos, evitando el tipo de contacto cercano que ocurre en las taquillas. Las empresas deben promover la reducción del uso de efectivo, un material notorio que transporta gérmenes. Los conductores de los servicios de taxis compartidos y los taxis deben mantener sus ventanas abiertas y desinfectar regularmente las superficies. Lo mismo aplica con dueños de restaurantes, cafeterías, etc. Esta situación debe afrontarse de la manera más civil y responsable, pues la higiene y prevención salva a muchos de nosotros. Como estilócratas en formación, debemos seguir al pie de la letra estas indicaciones para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. El cuidado de la salud es una cualidad que un caballero serio y responsable debe observar. Les agradezco como siempre que nos acompañaran en este video. Gracias y hasta luego. Corazón de filete al vino tinto. Primero, vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén, vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla, agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos. Para emplatar, ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones, con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Tomen nota.